Vamos a recibir a nuestra compañera Jackme, ella va a hablar de la doctora Sónica Ting, que cumplió el sueño de inaugurar Dermatem, un centro especializado en dermatología y cirugía de la piel. Así es que Jackme nos contará acerca de los servicios que allí ofrecerán. Jackme, adelante, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Néstor? Muy buenas noches, feliz viernes. Mira, te cuento que iniciamos nuestro recorrido social con informaciones del mundo estético. El nuevo centro especializado en dermatología estará ofreciendo una amplia cartera de servicios, entre ellos el IFU, el hidrofacial y la cosmiatría. Vamos a ver. El novedoso espacio de salud está enfocado en la prevención y tratamiento de las enfermedades de la piel, pelo y uñas, mediante una atención médica integral con calidad y garantía de resultados. Para la doctora Sónica Tene es prioridad preservar la confianza y bienestar de los pacientes. Lo que son también el tratamiento de los tumores de la piel y también lo que es la estética y la cosmiatría. Contamos con equipos de última generación para lo que es la depilación láser, el IFU, el lipoláser para endoliv facial y para reducción de medida y celulitis, entre otros procedimientos. El centro dermatológico está ubicado en el tercer nivel de Acropolis Center. Fue inaugurado formalmente International Private Biotechnology Medicine Associates, un centro de salud quirúrgico para apoyo hospitalario que llega a la avenida Independencia número 655. No solo es cirugía plástica, sino cirugía bariátrica, ortopedia, ginecología, otorrino. Venimos a abrirle espacio a esos profesionales del área de la salud. No todo se puede lograr muchas veces ni en una cirugía, ni en dos cirugías. A veces necesita pues varias intervenciones. Con estas informaciones de salud y belleza, culminamos los eventos de esta noche. Sin más, me despido y les deseo que pasen un feliz fin de semana. Vuelvo al estudio contigo, Néstor. Gracias, Yagmi. Lindo fin de semana para ti, a sacarle provecho.